Ya se han deshidratado un poco con los diuléticos, ahora vamos a bajar el marco a la glucosa y vamos a hablar de los antidiabéticos orales. Por eso es que ustedes están que se alimentan para lograr obtener una glucosa adecuada para que puedan escuchar adecuadamente la clase. Puesto que nuestro cerebro es requiriente de glucosa como un elemento energético para generar respuestas. Entonces, pero a veces hay situaciones en las cuales esto se incrementa, excede y entramos a un factor, a una patología que se denomina diabetes mellitus. ¿No? Que a la larga conforma un síndrome, el síndrome metabólico. Donde no solamente está la diabetes mellitus, sino también están los trastornos de los lípidos, colesterol, triglicéridos. Pero también está la obesidad, también se encuentra la hipertensión como parte de ese fenómeno llamado síndrome metabólico. Entonces, muchas de estas situaciones obviamente se deben a nuestro estilo de vida. Y como vamos a ver posteriormente estadísticas, nos van a indicar de que al 2025 lo que está ocurriendo ahora, esto va a ser una cosa, una pandemia, el hecho de la presencia de la diabetes mellitus. No solamente porque tengamos antecedentes familiares o parte genética, sino que por nuestras costumbres alimentarias nosotros podemos hacerlo. Entonces, comemos posiblemente a nuestras madres horas, como somos estudiantes, a veces irregularmente comemos y comemos lo que se nos encuentra en el paso. ¿No? Entonces, y eso pues forma parte de la casuística para que nosotros lleguemos a hacer diabetes mellitus. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la farmacología de la diabetes mellitus. Pero, ¿qué es la diabetes mellitus? ¿Qué implica la diabetes mellitus? ¿Y qué repercusiones tiene nuestro organismo el hecho del exceso de la glucosa? Entonces, nosotros, nuestro punto central es que va a haber un incremento de la glucosa, de la glucosa, de la glucosa. De un momento a otro nosotros no nos convertimos en diabéticos. Hay que pasar por ciertas etapas que a veces como médicos o como no nos percatamos de estas fases. Y nosotros solamente lo identificamos cuando encontramos en nuestros hallazgos laboratoriales hiperquicero. O encontramos a un paciente con síntomas como las T. ¿Y las T. ¿Y los exclusively? Yo no sé, es un polipar. Yo no he hecho nada. A ver, a ver, a ver, ¿no? Estamos bien. ¿Ve? ¿Ya? Comenzamos a encontrar que este paciente está comiendo más, va a oridar más, por obviamente lo que hablaba con el doctor Becerra, el hecho de que el incremento de la osmolaridad va a hacer que nosotros tengamos que eliminar más olimpia. Con lipagia vamos a comer más y por lo tanto vamos a incrementar el peso. Eso me vino porque yo soy diabético y tuve todas estas experiencias, todos estos elementos, los pasé. Subida de peso, importante, entonces, pero ya con el tiempo llega un momento en que en lugar de aumentar de peso, comienzas a disminuir de peso. Entonces, ¿qué pasó? Estaba a bordo ya. Y esto se debe a la presencia de la glicemia en altas cantidades en nuestra sangre. Pero siempre hay sistemas de control, ¿no? Cuando ustedes han comido, viste que han salido, que han estado en hipoglicemia, desde donde él escuchaba a los biuréticos, se han ido a comer y han incrementado su rincucia. Y esto que nosotros tenemos sistemas reguladores, uno de nuestros sistemas es que la presencia de la glicemia, de los subidos. Es el que nos va a permitir regular estas subidas de glicemia. Y esto, en la diabetes de mi litro. Vamos allá. Uno, uno de los factores es que la insulina no existe. No existe. No hay producción. ¿Quién produce la insulina? Célulos beta-parteáticos. Ya. A nivel parteático de las células beta de los hidrógenos de la glicemia. ¿Es cierto? Ustedes eso lo conocen. ¿Y cuál es el otro? De que a la vez un poco de insulina no mover los elementos necesarios a nivel periférico de que esta glicemia sea captada. Hay una serie de mecanismos, hay una serie de mecanismos de transportadores de glucosa, los denominados glutes, que van a permitir que a nivel de nuestros tejidos, nuestros músculos, este, nuestra grasa, pueda impactar el exceso de glucosa, o de hacer ejercicios, y eso puede fracasar. Y también nos lleva a pensar en este momento. Entonces, debido a esto, nosotros acá hablamos de diabetes de mi litro, tipo, uno, y acá hablamos de diabetes de mi litro, tipo dos. Claro está, existe otros tipos como las gestacionales, la paciente gestante. También puede llevar a producirse algún efecto a nivel periférico o también en deficiencia de la eliminación o producción de insulina. con lo cual todos estos me van a llevar al incremento de la glicemia. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a ejercer los tratamientos a las terapéuticas en base a lo que nosotros estamos en la de la glicemia? Y eso es lo que vamos a tratar de ver con este, en esta clase. Como antes, esto es lo que no era tan conocido, no se sabía exactamente cuál era el factor que llevaba a producir la diabetes de militos. Y hubo un caso, acá les cuento este caso, a la edad de 11 años, esta chica, Isabel Hugh, era neoyorquina y hasta la hora, alrededor de 11 años, en 1919, empezó a orinar mucho y tenerse síndromos clásicos, pero que en ese momento no se sabía qué era. Se hicieron las consultas correspondientes, este, se hizo evaluaciones, a los tres años pesaba 17 kilos, más o menos el peso que debía tener un niño de 4, 5, 6 años. Estaba muy débil, internaba en una química y no sabía que ser diabética era estar sentenciada a muerte en esa cierta plaza. No se sabía el manejo y el tratamiento. Hasta que estos médicos canadienses que después ganaron un premio Nobel, BALTEN, sacan a través de un extracto de páncreas de un perro y a cual ellos llamaron como circunstancial y le llamaron insulina y que según sus premios pues normalizaba la gliseña. Entonces, la, esta chica fue llevada y este, el doctor BALTEN empezó con el tratamiento de este extracto de páncreas y esto hasta alimentaron la alimentación como se indica en la historia, le aplicó un centímetro dos veces por día y rápidamente la glucosa volvió a los valores nocomales. una característica pues esta niña era una diabetes mellitus tipo 1 porque era una paciente insuficiente de insulina, no había una confusión. Entonces, se sintió mejor, en 1929 se graduó en la universidad y un año después se casó, su marido fue abogado destacado, murió a los 73 años de edad en 1981 pero no por la diabetes. Claro, está, pero una de las consecuencias de las complicaciones que tiene la diabetes mal tratadas, mal manejadas es que puede tener una serie de eventos a nivel sistémico, infartos coronarios, ictus, ¿no? Hay problemas a nivel del sistema nervioso central donde el cerebro puede producir también convulsiones, etc., etc., ¿no? Entonces, esa es una forma de llamar la atención de cómo muchas veces los hallazgos permitieron dar una respuesta a una enfermedad como la diabetes. ¿no? Esos son los autores, este no fue el perrito obviamente que hicieron en el extracto, ¿no? Entonces, los objetivos de este tema es saber cómo administrar o cómo vamos a entender las diferentes sustancias farmacológicas que van a tener acción en el caso en el caso de una diabetes mellitus. Conocer las acciones farmacológicas, conocer su mecanismo de acción, ¿no? Ustedes en la fisiología han llevado este aspecto de la insulina, cómo actúa, cómo se produce, cuáles son los elementos necesarios o cuáles son los receptores que se tienen para la insulina. Entonces, la diabetes mellitus es definida por la Asociación Americana de Diabetes que es la que más o menos hoy por hoy nos da las pautas de manejo de la diabetes mellitus. ¿no? El caso en el grupo que ya está establecido para la tercera rotación son los últimos de la lista el tema del caso clínico es diabetes mellitus. Entonces, tienen que basarse en lo que nos dice la Asociación Americana de Diabetes. ¿ya? Para el caso es el caso clínico que vamos a tener. Entonces, es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglicemia debido a efectos de secreción en otros casos. Defectos de la secreción de la insulina o a la acción de la insulina o a ambos mecanismos. ¿cuál es el objetivo de la insulina? Permitir que esa glucosa disminuya pero sea trasladada hacia dónde? Hacia nuestros tejidos dentiféricos para que puedan ser captados y disminuyen de nuestro papel de sangre. Ese es el objetivo. Entonces, va a haber una deficiencia de secreción de la insulina por la célula de la insulina de la insulina disminuyen disminuyen la respuesta a la insulina en los tejidos blancos y es lo que se va a denominar resistencia a la insulina. Generalmente, los que somos diabéticos tipo 2 somos resistentes a la insulina. Y uno de los factores que lleva a esto es la obesidad. Es uno de los factores que conlleva a que exista la resistencia a la insulina. Incremento en las hormonas contrareguladoras opuestas a los efectos de la insulina. ¿Cuál es la hormona contrareguladora de la insulina? ¿Glucava? ¿Glucava? Entonces, no tenemos insulina y aún se nos eleva el glucava. Entonces, estamos incrementando nuestras glucosas a nivel sanguíneo y por lo tanto son los que van a generar los efectos. Entonces, al final nuestra esta enfermedad el objetivo es la gente gliseña. Nuevamente, para referirnos a los que hemos hablado de los mecanismos de eficiencia absoluta o relativa de insulina nos lleva a la diabetes mellitus para ver hipergiseña glucosuria glucosuria para mayor eliminación de glucosa por la orina alteraciones en el metabolismo la glucosa las proteínas y los íconos. Esto es lo que les decía que la prevalencia de la diabetes aumentará al 2025 a un 35% a un 35%. Ustedes próximos médicos tienen que tomar una actitud positiva frente a la diabetes mellitus a insistir en el tipo de alimentación que deben consumir los pacientes. No solamente pensar en que existe la insulina o existe los antidiabéticos orales sino que una de las estrategias es la parte nutricional y la actividad física que uno de los elementos no farmacológicos que tiene el manejo de la diabetes de la diabetes. Clasificación ustedes lo van a encontrar pero lo que nos interesa o los dos principales es el tipo 1 que son los más frecuentes el tipo 1 que tiene que ver con algún factor genético y que hay una destrucción de nuestros cildotes que tienen que ver con la producción de insulina por lo tanto no va a haber corrupción el otro es el diabetes tipo 2 que es más de tipo familiar es historia familiar si ustedes tienen un pariente que es diabético directo como ustedes sus padres abuelos lo más probable es que ustedes vayan a hacer diabéticos probablemente porque les digo probable porque si ustedes hacen respuestas saludables su sentido de vida no pueden tener yo tengo mis padres fueron diabéticos mis abuelos paternos y maternos fueron diabéticos yo no tenía escape lo único que tenía que hacer era cuidar pero reuniones por acá gaseosas por acá comidas copiosas mientras que la comida no teña la compra rica adelante nada más pero sin saber de que siendo médico porque yo tengo de diabético desde el 2007 10 años de diabético pero ya con tiempo he tenido que ir cuidando ingiriendo mis medicamentos correspondientes entonces los dos principales son estos y obviamente acá en este cuadro en esta diapositiva encontramos también la diabetes tipo 3 ¿no? en la cual ya hay otros elementos enfermedades extra pancreáticas o pacientes que han sido han tenido lesiones en el páncreas que obviamente el lugar de producción ha sido eliminado por lo tanto también no hay que tener el periculo y el tipo 4 es la gestacional que son los menos frecuentes y esto es lo que ocurre la fisiopatología de la diabetes tipo 1 acá tenemos nuestros tres tipos de células las alfa que van a producir el glucado las beta que van a producir la insulina y las beta las somas pero como ocurren efectos de tipo inmunológico como más probable o viral destruyen comienzan a destruir las células beta dejando solamente la presencia de los otros dos o sea las hormonas contra reguladoras la hormona contra reguladora que existe por lo tanto también hay un factor también que va a incrementar sin ecuando la presencia de la glucosa igual tiene que haber predisposición genética hay una respuesta inmune a las células metanormales alteradas y esto es lo que vamos a iluminar pero también pueden existir factores ambientales el hecho que puede existir una infección viral o daño inyecto a las células y esto es lo que va a producirse también ¿no? y pues hoy vamos a la sedosis metabólica los psicólogos por eso en el diabetes tipo 1 una de las complicaciones graves y es la sedosis metabólica a diferencia de la diabetes tipo 2 que es más de tipo hiperosmolata un coma hiperosmolata se incrementa y por lo tanto daño de tipo cerebral coma en el tipo 2 lo que les decía acá hay las células metabólicas producen menos insulina y al producir menos insulina ¿qué va a pasar? los lugares que van a tener que captar esa glucosa transportados esa glucosa no va a llegar a desplazamiento a nivel hepático a nivel de hígado perdón a nivel muscular y a nivel del tejido brazo no va a llegar adecuadamente y es que se ha producido una resistencia a la insulina insulina puede haber pero no a nivel de estos tejidos obviamente también no están siendo adaptados y por lo tanto aparte tenemos exceso de glucosa para complicarnos más la vida producción excesiva de glucosa resistencia a la insulina y a nivel de captación de glucosa a nivel periférico y esto es la consecuencia final ¿no? laboratorialmente igual factores ambientales tenemos la obesidad la obesidad quiera o no va a alterar las condiciones de la resistencia a los tejidos periféricos a la insulina va a haber efectos genéticos también efectos primarios en las células beta que puede llevar también a una resistencia a nivel periférico y el objetivo es que va a haber hiperglucemia pero también llegar a un momento a haber un agotamiento de las células beta de insulina ya no va a producir si llega un momento ese paciente va a ser un requiriente ya no de antibióticos horarios sino de insulina porque hay un agotamiento y por eso las estrategias que se usan a veces puede ser inadecuada como vamos a ver posteriormente para hablar de diabetes mellitus hay un receptor para que es un receptor asociado a a la tirosilquinasa también de presentación a nivel de la membrana plasmática y eso para que se ocurra la resistencia tiene que haber ciertas alteraciones en estos receptores lo cual va a llevar a una resistencia a la insulina en lugar de producirse una fosfolinación de la tirosina se lleva a una fosfolinación de la serina y la trionina y esto genera la resistencia a la insulina esto ya es a nivel ya mucho más molecular pero para que ustedes tengan conocimiento como es la diabetes mellitus y esto también es importante para ustedes como estudiantes y próximos médicos entender que recién yo voy a encontrar mi diabetes lo voy a señalar acá al final pero han pasado etapas freves como ustedes ven acá en la etapa 1 el paciente es normal pero tiene todos los antecedentes familiares toda la carga genética posiblemente en el nivel 2 vamos a encontrar que hiperinsulinemia va a haber una gran producción de insulina pero esto se agota el organismo trata de compensar la resistencia que va a tener a la insulina a nivel periférico aumentando la secreción de la misma para llegar al periodo tercero en donde se rompió esta resistencia se rompió esta calidad donde hay todavía insulina que está ayudándonos a mantener una glistemia adecuada pierde ese factor de respuesta y encontramos que encontramos hiperinsulinemia aumenta la resistencia a la insulina no compensación completa por la célula beta los niveles de glucosa empiezan a subir y aparece la intolerancia a la glucosa y en el nivel 4 donde lo detectamos comienza a encontrarse ya instalada nuestra diabetes mellitus tipo 2 donde hay fallos de la célula beta un progresivo fallo de control glicémico y por lo tanto nos quedamos ya con la idea de manejar este paciente vía tratamiento farmacólico y que no solamente tiene que ser eso sino como les dije manejo otro farmacólico alimentación y actividad física de acá todos tienen que ver con la resistencia a la insulina entonces los fármacos van a tener ese principio en la insulina tipo 1 en la cual yo tengo insuficiente o no hay producción de insulina cuál es el manejo que yo voy a tener con qué tratamiento de auto inicial con qué insulina si yo tengo eso voy a mejorar su estado en el diabetes tipo 2 que tiene que ver con resistencia a la insulina las condiciones van a ser distintas las observaciones van a ser distintas como vamos a ver porque el manejo el tratamiento tiene que ser vía fisiopatología como la gran mayoría de nuestros tratamientos que debemos hacer para eso hay objetivos que van cambiando año a año y que la asociación americana de diabetes lo hace el año pasado ya hay una nueva de datos al respecto y lo que me interesa es primero manejar la insulina microcilar que es el que me ha dado el pronóstico del paciente en tres meses si eso continúa el indicante es que vamos a tener daño en ese paciente a largo plazo y así evaluamos diferentes parámetros y semifricandial y postcardial hasta cuánto deberíamos llegar y estos son los criterios de control si nosotros llegáramos a controlar ese factor de volumina de velocidad en un punto en un porcentaje o un por ciento bajaremos el treinta y siete por ciento de las complicaciones a nivel renal y a nivel ocular bajaremos el cuarenta y tres por ciento a nivel de dos de dos este vascularización periférica trastornos vasculares veintiún por ciento de muerte relacionada a la diabetes medica catorce por ciento de complicaciones a nivel de un infarto agudo inocardio y doce por ciento de relacionado a adictus o accidentes cerebrovasculares solamente con bajar el punto de por ciento de esa hemoglobina liposilada entonces eso es importante que ustedes lo tengan para efecto de la terapia que ustedes van a empezar todos los efectos y complicaciones que tienen los pacientes diabéticos a todo nivel y asociado con la hipertensión arterial son dos amigos que se juntan esos de fin de semana así así no pueden andar juntos mientras salen solos no van a hacer tanto daño que como si hablaran juntos y a veces los pacientes diabéticos hacen hipertensión ¿no? y traen todas estas complicaciones que ustedes ven entonces los objetivos de tratamiento como ya hemos ido mencionando controlar la liceña verificar la hemoglobina de glucosidad en embarazadas tenidas durante el primer año de vida cuando no el anguso la liceña sea posible intentar cifras próximas a la normalidad y tratamiento dos cosas no farmacológico y farmacolítico el no farmacológico que es lo que van a tener que ensayar siempre con sus pacientes decirles que tienen que hacer tratamiento dietético díganle a alguien que es diabético no comas esto yo les suspiro a veces cuando dicen hay no más cuando veo otros comiendo porque es una masa morra morada un arroz con leche una torta hagan hagan amos muchachos ¿no? entonces ese es difícil o que te ven tu pareces un animal hierbatero ¿no? porque estás comiendo lechuras lechuras tomate ¿no? entonces te quedas con el sabor el otro es el ejercicio físico ese es el gran problema que tenemos por el tipo de vida que llevamos de sedentario ¿no? cuando llegamos a ser médicos nos preocupamos por trabajar trabajar estar acá acá en todos los sitios nosotros vamos a hacer actividad física ¿no? y obviamente lo que nos toca en su momento es a nivel primario la atención primaria es la atención sanitaria la educación sanitaria educar a la gente para que no llegue a los niveles de hiperglicemia al tercer nivel o al cuarto nivel cuando se puede captar desde el segundo nivel sea sacarle sus pruebas de insulina para saber cómo está si es que ese paciente la leal va a llevarnos a diabetes y el farmacológico tenemos a la insulina y tenemos a los hipoglicemiantes órales entonces esto es importante que ustedes lograran porque en base a esto ustedes decidirán la estrategia a seguir con el paciente ¿no? ¿cuál es la fisiopatología? tenemos acá a nivel pancrático secreción de insulina disminuida o nula ¿no? por lo tanto si yo tengo este problema mi manejo y el tratamiento debe estar dirigido a causar insulina pero si yo también tengo capacidades para guardar todavía hay algo de insulina tratar de guardarlo y usar medicamentos que no me consuman mucho de insulina y eso está nos vamos al otro lado el lado de los musculos y el lado de tejido graso en la cual ¿qué va a pasar ahí? es donde vamos a captar la glucosa y es el lugar donde se está ocurriendo los fenómenos de resistencia a la insulina entonces yo voy a usar fármacos que me ayuden a mejorar la captación de la insulina pero también tengo al nivel del intestino alta velocidad de absorción que tengo que mejorar y pueden llevar también a como decir que el glicero o me voy al otro lado a un nivel hepático donde hay una producción de glucosa debido a la presencia de su contrarregulador y el otro es disminución de la reabsorción a nivel de tubulo renal de glucosa ustedes han visto en la clase anterior como la función del riñón y cuál es su capacidad que puede ser limitada muchas veces cuando hay un exceso de algunas sustancias y una de ellas es la insulina perdón la glucosa entonces los objetivos están acá necesitamos a este nivel elevar la sección de insulina aumentar la captación de glucosa a nivel de los tejidos periféricos lograr disminución de la producción de glucosa a nivel estático disminuir la absorción intestinal de glucosa y disminuir la absorción tubular de glucosa esos son los sitios en los cuales la atención del diabético no debe estar sentada uno de ellos tenemos que gustar tampoco tenemos el lanzable todo porque ese paciente no te va a obligar entonces el tratamiento farmacológico de la diabetes a la cabeza obviamente a la insulina para los pacientes de 25 o 1 llega un momento final una de las estrategias finales de la diabetes como vamos a ver en la presentación vamos a encontrar que puedes asociar un antidiabético oral que mejora la adaptación de la insulina de la glucosa a nivel periférico y usas también la insulina entonces son estrategias y eso se va a ver en base a qué tipo de paciente quieres en qué grado está luego tenemos este grupo de la insulina que por ahí es el estandarte del manejo de la diabetes tipo 2 que vamos a ver por qué tenemos las sulfonilurias que fueron las primeras que se empezaron a usar en el tratamiento para la diabetes tipo 2 pero tuvieron sus condiciones o sus problemas que hacían de que no podía ser útil para todos y vamos a ver por qué otro grupo son las vitazonas medinimidas las alfabucosidasas pero estos últimos tienen que ver con un aspecto importante llegará el momento cuando se libera la insulina algunas sustancias unas enzimas que van a permitir que se degrade la insulina entonces lo que se hace es tratar de inhibir esas enzimas denominadas sintetinas para evitar que haya una degradación que la insulina quede mucho más tiempo en la insulina que en la actividad también lo vamos a ver son las normas que se están hoy por hoy tal vez se estila actualmente dar a los pacientes con diabetes de virus entonces ese es el sinosis que estaba diciendo la absorción de los hidratos de carbono y aquí están las alfabucosidasas de esencia la adaptación muscular de glucosa tenemos la neformina aumento de producción hepática de glucosa y si tenemos una secreción inapropiada de insulina cuando estamos insulina cuando estamos a sulfonilurias porque una de las acciones que va a tener la sulfonilurias es producir más insulina a nivel de los hidratos de glucosa es un algo eso ya pero y ahí fue el gran problema porque cuando se empezó a usar la sulfonilurias al producir la insulina llegaba un momento en que eso agotaba todo el almacén de insulina que se tenía y esos pacientes a la larga terminaban con insulina a diferencia ¿cómo es eso? es que la unidad de la sulfonilurias es a nivel del bloque de los hidratos comienzan a producir también insulina activan la producción de insulina pero tanto vas dando tratamiento que llega un momento en que ese ese almacén de insulina se agotó por más sulfonilurias que tú le vayas a dar ya no te va a producir más lo agotaste lo cansaste por lo tanto si lo llegaste a sabotar tu fin siguiente o tu tratamiento siguiente es caballero insulina a diferencia de la metformina que su mecanismo está a nivel periférico en la captación que permite captar entonces tú al consumir una glucosa un alimento y producir glucosa lo que hace la metformina es mejorar los lugares de captación de la glucosa y no te consume ni te requiere mucha de insulina por lo tanto te sirve como alguien que te reserva de insulina en su elemento o sea no te está usando la insulina las estrategias se dan por ese lado y a veces hacemos combinación de elementos a veces llega un momento en que adquieres una sulfonilurria más una metformina produces insulina pero también estás permitiendo que a nivel periférico se capte esa glucosa ¿no? porque ese es su objetivo de la insulina transportar llevar la glucosa a nivel periférico para que sea captada ¿no? entonces como decían los inhibidores de las alfa glucosidasas a nivel de aumento de producción hepática de glucosa tenemos la mejor mina y la vitazona descenso de captación muscular de glucosa vitazona y la corta esto sí quiero que lo tengan ustedes en cuenta porque eso es importante para que ustedes puedan sacar su actividad yo les puedo poner el caso clínico que se encuentra al paciente con descenso de captación muscular de glucosa ¿cuáles son los fármacos de utilidad? con insulina se pone acaro glucosidasa se pone metformina y se pone sulfonilubias la respuesta obviamente sería la metformina y así y a nivel de la secreción de una propia de insulina tenemos las sulfonilubias las medicinas y la insulina obviamente es cuando hay una falla total de esos ciclotes para la producción adecuada de insulina entonces la insulina como primer elemento como estructura entonces nosotros encontramos pues la producción celular de los celulotes 80% está a nivel de células beta ahí produce insulina y aparte ustedes no han encontrado otros en el medio para llegar a insulina ha tenido que pasar todavía un proceso hay pro-insulina pre-insulina y la insulina miel que es el objetivo final para el manejo o la disminución de la glucosa de nuestro barrio 20% son las células alfa y pocas células 30 que tienen que ver con la soma sustantina también esto ustedes lo han visto en fisiología cómo se conoce cómo se secreta la insulina y cuáles son sus objetivos hay unos receptores que tienen que ver con canales de potasio y como ustedes van a ver acá aquí es donde van a actuar las sulfonilurias que lo vamos a ver después específicamente en el fármaco tenemos también actividad sobre el canal de calcio el calcio para que es importante para que podamos liberar los las vesículas las vesículas y puedan salir los neurotransmisores o las hormonas hay transportadores a nivel que están a nivel de membrana celular que tienen que ver con el ingreso o la salida de mucosa la insulina consta de 51 aminoácidos tiene dos caretas ustedes ya conocido la cadena tiene que ver con 21 aminoácidos la cadena llegó 30 aminoácidos y un puente de disulfuro que va a unir esos dos cadenas y esta es la biosíntesis de la este es el pre-pro y ahí nos quedamos con la insulina con esos puentes disulfuro ¿no? ¿cómo se hace la biosíntesis de liberación de insulina hasta debido a la presencia del calcio va a permitirse la liberación del amor el receptor es una glucopoteína en la membrana celular reconocimiento e interacción con la insulina es su función y hay también por lo tanto una regulación que también ustedes lo han visto en fisiología el objetivo es proporcionar niveles estables de glucosa en sangre tanto en ayunas y después de la ingesta de alimentos después de dos horas nosotros debemos llegar a una normalidad de la presencia de glucosa en nuestra sangre eso es lo normal pero en el que es diabético eso es lo entonces cuáles son las regulaciones los nutrientes de nosotros en la presencia de los neurotransmisores en este caso adrenérgicos alfagosos y colinérgicos nervios hormonas gastrointestinales y pancreáticas estos dos elementos son las denominadas nucleotinas que lo vamos a ver posteriormente que son los lugares donde hoy por hoy se trata de también actuar y en 1932 aparece el término de incretina para describir la actividad hormonal derivada del intestino que era capaz de aumentar la secreción de la insulina que permitía una mayor vida media de la insulina estos otros aspectos que ustedes van a ver son los transportadores de glucosa root 1 root 2 root 3 hasta root 11 pero lo que nos interesa muchas veces es el root 2 que tiene que estar en las células beta del páncreas a nivel de hígado de miión e intestino y tiene que ver con la regulación de la liberación la secreción de insulina también tiene sus picos que van va a estar determinados por los consumos de alimentos que nosotros podamos tener hay una primera fase precoz inicia a 1 a 2 minutos con un pico a los 20 30 minutos la insulina es secretada por vía portal y por lo tanto va a inhibir la producción hepática de glucosa una segunda fase de inicio tardío para sostenido dura 2 a 3 horas y va a minimizar la elevación de glucosa postparte lo que nos hace que después de ver conmigo nosotros nuevamente encontremos valores normales porque a la hora nosotros nos encontramos elevado 2 horas todavía ya tendrías a bajar pero en las 3 horas ya debíamos estar valores adecuados degradación de la insulina a nivel hepático insulina endógena a nivel hepático 60% a nivel renal 35-40% a nivel de músculo y grasa menor de 0% insulina exógena a nivel de hígado 40% y menos 60% y eso va a depender del tipo de insulina que nosotros administra los efectos sobre todo a nivel hepático músculo y grasa por eso es que la diabetes va asociada con patologías a estos nuestros niveles la falta completa de insulina es incompatible con la vida y lo mismo sucede con el exceso de la vida los extremos siempre van a ser finales clasificación de la insulina puede ser variada en estos casos dependiendo el tipo de elaboración puede ser animal humana y la cual puede ser sintética o recomendante en la cual actualmente estamos la insulina bobina se empezó era la que más se parecía a nuestra insulina y la perdón la cocina era la que más se parecía a nosotros y la que teníamos mayores problemas de tipo biocintrático o respuestas alérgicas era con insulina bobina era la más usada pero la más energética posee tres diferentes componentes de la secuencia aminoácidos los aminoácidos 8 y 10 en la cadena A y la aminoácidos 130 en la cadena B la porcina es la parecida a la humana lo único que va a diferir en el aminoácidos 130 es la cadena B es menos energética que la bubina eso se dejó de lado ya porque apareció las sintéticas o semisintéticas de origen humano entonces son producidas endogénicamente por el pan de ese endogén no solo por su estructura sino también por su farmacología y acá los tipos dependiendo de esto pueden ser lentas rápidas ¿no? prolongadas dependiendo del tiempo que duele ¿no? cuando tienen un paciente diabético y que está con hiperglicemia muy elevada y la tendencia a ser un pomo y por lo dolar tiene que usarse insulina de acción rápida pero si tú vas a comer estás estable en tu incendio pero vas a comer entonces vas a usar una insulina que en la generación mucho más de dentro hay insulinas que pueden durar 24 horas o un solo pinchó y ya ese paciente se va a entender estable durante el día y acá hay sistemas que van a permitir ese gastano en su liberación uno de ellos es la protamina mediante una cristalización se va a venir sin y como los partículas son más grandes van a necesitar solubles porque van liberándose poco a poco son los principios que se utilizan para el efecto de determinar la clasificación dependiendo de los tiempos de mi acción pueden ser rápidas intermedias lentas o de su retardada o conmugada aquí en ese cuadro camillado grande de los tipos de insulina que se pueden tener no se puede tener muchos la LTH que es la que más se utiliza las de acción muy rápida las que son las para el listro aspa del listro es porque se ha hecho la combinación o sea se ha sacado un aminoácido y se ha colocado otro para darle otras condiciones a esas a esas musulinas sus tiempos inicio de acción y con máximo duración igual para todas miren las que lentas y prolongadas la su acción una o dos horas en pico quienes 24 o 26 horas o sea que tipo de paciente yo tendría que usar eso que paciente que esté estable que requiera de a poco que haga mi acción ¿no? uno o dos horas de la presencia de insulina normal dos horas tiene que bajar el diciembre pero mantiene el tiempo estable es lo que le decía por ejemplo estructura de la insulina humana esto es lo normal el listro significa que le voy a agregar liscina al 28 en lugar de la colina y la colina va a cambiar a liscina ese es el juego se ha visto que eso generaba ciertas respuestas y lo hacía mucho más raro el ASPAR igual mire solamente el hecho de cambios permitieron darle algunas características a esas insulinas el detenido y estas son las pruebas de acción de las insulinas diferentes ¿no? de acción ultra rápida paciente que está con acceso del diciembre entonces yo le voy a dar algo más rápido que me responda rápido minutos necesito subir este encuentro y así voy a ver lo que le decía de la acción por lo largo de insulina larguina insulina detergente entonces preguntas también que se puede hacer y al respecto propongo qué tipo de insulina es y qué tipo de acción tiene ¿no? ¿no? no se toma la insulina se coloca hacia el ministro vía para enterar hay sí en su momento hubo tipo inhalatorio pero se tuvo que sacar porque tuvo un problema ¿no? ¿no? normalmente yo tomo solamente es por mí me mantengo como es por mí ¿no? pero si hubiera casos de emergencia tienes que usar la primera solamente de emergencia y aquel paciente que obviamente requiera ser requiriente de insulina que sea requiriente de insulina porque hay déficit total de insulina igual ¿no? por una de acción y esto se maneja en base a ciertas escalas móviles que los endocrinólogos y los médicos internistas lo manejan y eso escalas móviles ¿qué significa? saco mis semias horarios y yo determino cuánto está y por lo tanto saco una variable para determinar cuánto tengo que corrogar de insulina en su momento cuando ustedes entran a clínica sobre todo a medicina interna o roten por endocrinología uno de los aspectos que les van a mencionar son las escalas móviles ya hay ventajas de la distro de insulina aspa que son de insulina rápida efectivo de insulina más precoz de insulina rápida menor duración menor incidencia de insulina constante mayor flexibilidad horaria de insulina pero si quieres comer de cada dos horas vas a poner nuevamente no hay que poner poner entonces ya te fastigue el hecho es que vas a poner el parecer dulce puro hueco de insulina ¿no? entonces hay que vigilar bien a su paciente igual mezclas insulina neoprotamina insulina insulina aspa retardada la mezcla de análogos ultraráticos y análogos retardados parecen tener menor riesgo de insulina porque se va controlando en el tiempo no hacemos una se hace la caída de unos pacientes pero controladas en el tiempo cuando tú das una descargada y así les pongo ejemplos sus eficacias el de temir que es uno de los últimos que se está evaluando que son de acción prolongada entramos a los diabéticos o antidiabéticos orales como les decía esto está en base al mecanismo de producción o la fisiopatología de la enfermedad uno de los conceptos siempre le digo a los estudiantes es que ustedes miren a las patologías en base a su fisiopatología si ustedes conocen su fisiopatología van a poder tener una visión mucho más certera con su medicamento entonces acá facilitadores de la secreción de la insulina quienes son las sulfonilurias y las melitinas estamos hablando de antidiabéticos solares porque el otro era la insulina ¿cierto? otro lo facilitaba la adaptación de glucosa las biguanidas y la nitazona las biguanidas el único que tenemos es la transformina el único y los inhibidores de la absorción de glucosa ponemos los inhibidores de alma glucosidasa dentro de los cuales el principal es la carmosa y en cuanto al sulfonilurias habíamos visto uno de los receptores donde va a actuar que es el nivel de los canales de potasio que tiene que ver mucho con la liberación de insulina o va a permitir que se libere la insulina el gran problema o sea hablaron se acuerdan respecto al pronóstico de vida de un paciente y disminución de los efectos de las complicaciones acá reduce entre 1 y 1.5 por ciento los riesgos ¿no? reduce 1.5 el valor de la hemoglobina glucosida el gran problema es que produce el hipotisismo el paciente ustedes ven tomó este elbenclamida por ejemplo a los 30 minutos 40 minutos tú lo ves a si no comió nada el paciente lo hace así temblando corriendo buscando qué comer no es palio por eso es que estos pacientes tienden a inocudar por esto porque les baja la glucosa y van a buscar más que comer aceite lo que no va a pasar con la metformina la metformina en lugar de subir de peso y crear hipoglicemia no te crea hipoglicemia se mantiene un glicémico y te ayuda a mantener tu peso eso es lo lo bueno que tiene la metformina si hay insuficiencia renal leve podemos darle a la equidota si insuficiencia hay es hepática leve la debe a controlar siempre dependiendo del tipo de paciente que tenga estos son los tipos hay otros que fueron muchos más anteriores en los que se empezó pero fueron de historia pero lo que tenemos por ahora y todavía los tenemos en los hospitales que le dan a los pacientes sin la alimentación y hay dos de última generación que alimentar por ejemplo son más de última generación se supone que controlan mejor la glicemia sin llevarnos tanto la hipoglicemia que es el gran problema que tienen los azucos de lunes acá tienen sus tiempos mi querida tiene hasta 24 horas de vía media dosis inicial eso por ejemplo ustedes lo saben posiblemente estas dosis ya no existan hayan cambiado todos estos actúan a la audiencia subacentor de la superficie de las células de tapas de la superficie para la producción de insuficiencia se vincula con los receptores de potasio sencillos ATP con identificador integrado en las células letras entonces la unión de una sulfonubria inhibe la salida de iones de potasio por el conducto con ello surge la despolarización y esto permite la apertura de los canales de parcio que son los que van a regular la salida final de la insulina la liberación o de los este de las vesículas que contienen la insulina el gran problema que voy a decir es que el uso prolongado o estímulo puede llevarnos a que haya una disminución producción a largo plazo de la insulina con lo que les decía me están consumiendo la poca insulina que yo estoy produciendo la insulina podrían hacer el tratamiento de la insulina tienes que no saber lo dejamos y llega un momento en que ese paciente va a ser requiriente de insulina como se empezamos la droga voy por la cabeza de detención del diabético es la menstrual la negra y también tienen que ver con liberación de insulina entonces comienzo de acción rápido corta duración de acción se facilita el horario de las ingestas tenemos dos la reparinida y la natin linida sus tiempos sus dosis iniciales se pueden emplear en insuficiencia renal leve y moderado eficaz en monoterapia con seleccionos similares a las sulfonidugias puede llevarnos también a una hipoglicemia en combinación la reparinida más la metformina o sea un liberador de insulina más un captador de glucosa a nivel periférico mejora los niveles de glicemia y reduce de mejor manera respecto al basal de la neumina glucosa podemos llegar a 1.5 o 2 por ciento de la disminución de la neumina glucosa eso no significa que van a bajar de hoy para mañana generalmente siempre hay que hacer un control cada tres meses que le molina el glucosa la diumonía es lo principal es la mejor un previa pero el gran problema de esa sustancia previa es que hacían acidosis láptica y llevaban las posibilidades de muerte de sus pacientes por lo tanto se tuvo que sacar del mercado y apareció la metformina que sí puede tener efectos sobre acidosis láptica pero en menor cuantía y la gran importancia son que es un hipergisemiente reduce la hipergisemia basal y postrandial disminuye el grupo de ojenes hepáticos también se ve en la ojenes diapositiva de mecanismo de acción estamos a nivel hepático y también sobre la captación tenemos doble nivel de actividad mejora la captación de glucosa por los ejidos periféricos no me va a afectar la secreción pancrénica más bien me lo hace descansar y no causa hipoglicemia y algo importante que se vio es que mejoraba el perfil típico del paciente a diferencia de las subjudurias o las negligenidas doctor una pregunta la hipoglicemia en un diabético a partir de cuánto se considera a ver no es que los estándares para un diabético debían ser los estándares para un paciente normal pero es diferente el hipoglicemia diabético simplemente es lo normal máximo que puede llegar un paciente diabético cuando empiezan a tener hipoglicemia o sensación de hambre cuando este baja por debajo de 70 o 60 es igual que ustedes ustedes van a tener esa sensación de temblor de necesidad de comer cuando están por debajo de 60 igual va a pasar el paciente diabético no es que el paciente diabético por estar acostumbrado a dosis altas de hipoglicemia tú le bajas a 140 y vas a sentir así lo normal que haría un paciente diabético es igual que el paciente normal de 80 y 120 normal de un paciente normal hasta 110 por encima de 110 hay que hacer pruebas de tolerancia a la glucosa para determinar si el paciente tiene tendencias a ser diabético le haces su toma de insulina a ver este tasmático para ver cuánto está y comienzas a evaluar entonces disminuye el apetito y también te va a disminuir el peso corporal por eso es que logré bajar de peso y condiciones o sea pacientes cifras tensos y liquideñas obesidad central los respacios van bien la glitasona las glitasonas que también van a actuar a esos dos niveles a nivel hepático y a nivel de performance de tejido periférico las glitasonas también lo hacen pero tienen menos preponderancia que las glitasonas tenemos dos la rosilitasona y la la glitasona la rosilitasona se puede usar en monoterapia en terapia coordinada con la meformina o suprimiluvia y terapia meformina suprimiluvia más una glitasona eficacia disminuye la hemovolumina y la viscosidad de 1 a 1.5 normalmente debemos tener estos efectos a los 6 meses ver que esas tendencias están a la baja el problema de las glitasonas es que puede llevar a producir riesgo de fracturas óseas puede producir osteoforosis por eso es que sobre todo en mujeres son las que son más apuntadas los inhibidores de la alfa glucosilasa ¿en qué tiene que ver? con la absorción de los hidratos de carbón a nivel intestinal tenemos básicamente dos la carbosa y el micritor su eficacia es menor obviamente que las sulfonilurias y la meformina reduce la glicemia basal en 25 a 30 miligramos por decilitro y la hemoglobina glucosilada entre 0,5 o 1,0% el gran problema es los trastornos vasointestinales y otra cosa uno de los efectos colaterales que va a tener carmeformina es que los pacientes a veces lo abandonan no que haya producido alguna vez acidos en metabólica sino porque le produce piel de red y ese es un gran problema hasta que se acostumbran hasta que el organismo se adapte y a veces los pacientes incómodos pues que tomaron y después se van saliendo al baño el otro problema de las carmosas es que pueden aumentar las transaminazas los problemas asociados al tratamiento de la diabetes nectotipo 2 es así que somos obesos ¿no? y este para quienes decidieron hacer ganancia de peso obviamente las sulfonilurias y las meditinías que son los más frecuentes gastros intestinales efectos la miuridina la miuridina los inhibidores de la glucosidasa hipoglicemia sulfonilurias insuficiencia renal la la miuridina hay que tener mucho cuidado a los pacientes que son insuficientes renales ¿cómo seleccionar el pármero de forma más adecuada? Por ejemplo, en una hiperglicemia postrandial, puede suceder alba glucosidasa, sucedería en el soportal, melitinidas, etc. En hiperglicemia se la ayuda a las divanías, cuando se mantiene mucho tiempo la glucosa por encima de la humanidad. En las asociaciones como bajamos la glucosa, la asociación de insulina, insulina más secretagobos, o sea, son los secretagobos, las sucudilurias y las melitinidas. Me van a bajar a 1.5%. Insulina más plenformina, 1 o 2%. Y así hacen los estudios comparativos. Ya estamos en un cuadro, resumen, de lo que hemos estado hablando, sus fonte de indicaciones y sus puntos. Tranquilo, para que ustedes vean, por ejemplo, sulfonilurias me van a producir hipoglicemia y me van a aumentar de peso. Entonces, en cuanto a metformina, problemas mayores están a nivel de gasto intestinal y la posibilidad de una cirugosis. Y ya para terminar, los secretagobos miméticos. Habríamos hablado de las secretagobos que son sustancias o enzimas que van a permitir mantener o degradar la insulina. Pero, entonces, miméticos, ¿por qué van a actuar sobre, imitando la acción de esas secretigas? Entonces, estas son hormonas de las drogenoclinas, el GLP-1 y el GIL. El GLP-1 es el glucado light-péptido. ¿No? El pépido... Es tipo o agregado al glucado. Y el GIL, perdón, glucosa, es un pépido, un subido del trópico dependiente de la glucosa. ¿Eso qué es lo que van a hacer? Mantienen el control del glicémico aumentando la producción de insulina y desminuyendo la producción del glucado en respuesta a una elevación del glicémico. Entonces, lamentablemente, estos productos, estas sustancias que nosotros lo tenemos, se destruyen rápidamente. Tienen vidas medias cortas, minutos. Entonces, lo que queremos es que esas sustancias vayan y los que tienen el clínimélicos vayan y reemplacen eso. Y tengan mucho más tiempo de vida media. Por lo tanto, dejen más tiempo de vida media de la insulina. Y estudios que demuestran que estas sustancias tienen un papel importante en la replicación de las células beta. O sea, producen nuevas, recombinan o aparecen nuevas células beta. ¿Cómo es su mecanismo? La glucosa oral estimula la mayor mayoría de la selección de la insulina en comparación con la vía en la hormonosa. Para que nosotros inviertemos glucosa, la más potente para liberar la insulina es la vía oral que nosotros comemos. Entonces, el efecto ingretina es responsable del 50-70% de la insulina secretada dependiente de la glucosa. No tiene más tiempo de la insulina secretada. No tiene más tiempo de su vida. Y acá va a existir esta enzima de la DPP-4, que es la que va a degradar esas incretinas. Es la que la va a metabolizar y le va a dar vida media corta. Es la responsable de la degradación rápida y de las incretinas biológicas bien efectivas. Menos de 2 minutos. Entonces, por lo tanto, la vía media también de la insulina también se va a aportar. En la diabetes tipo 2, el efecto ingretina está océre o reducido de manera significativa. Es decir, es otro de los mecanismos que no están explicados en lo que yo les mencionaba inicialmente, pero que en los estudios actuales ya determinan esto. Entonces, esta es la sinopsis de lo que yo les estaba mencionando. Como es que la presencia de estas sustancias, de GLP-1, de GIF, están activos y van a permitir que haya mucho más tiempo en la presencia de la insulina. Pero, si esto, dice acá, al permitir esta, cuando uno consume un alimento, la insulina aumenta la adaptación periférica de la insulina. Eso es lo que va fisiológicamente y lo que va ocurrir. La insulina aumentada y el bucábulo disminuido reducen la liberación de glucosa hepática, bien fisiológicamente. El aumento de insulina de las células beta da por el GIF en forma de glucosa dependiente. Y hay una disminución acá, o sea, producto de esta liberación de estas hormonas a nivel intestinal. Y por lo tanto, va a haber un control adecuado en glucosa, fisiológicamente. Pero, el hecho de la presencia del DPP-4, que es la enzima que nos va a degradar y que en el diabético está presente, no va a haber una adecuada respuesta al respecto. Esto es todo lo que va a pasar. Lipogénesis. Acá también, fisiología de las ingletinas. Entonces, potencia la proliferación y supervivencia de las células beta, el GLP-1 y el GIF. Potencia la liberación y supervivencia de las células beta en líneas celulares en los cistotes. Por eso es que se cree que mejora la producción o aparición de nuevas células beta. Entonces, hemos comido. Acá tenemos nuestro GIF, GLP. No es un gran adecuado de todo el caso en que no vayan a ir y que lleguen a los pacientes. El doctor ha dicho GLP y el paciente se va a los grifos y se consume GLP. Entonces, acá vamos a tener esta enzima de la FP4 que va a degradar en minutos, por lo tanto, va a disminuir estas sustancias. Y como ya hemos visto, ¿cuáles son las acciones de importancia que tienen estas dos ingletinas? Entonces, lo que vamos a hacer es, tú le das miméticos, sustancias que van a reemplazar esto. Entonces, acá, análogos de GLP y el paciente es el DPP4. O sea, el DPP4 no le va a hacer nada. Por lo tanto, va a permitir su permanencia dentro de la nivel digestible. ¿Cuáles son los otros? Tenemos la Cetanida y la Aracutida. Y lo tenemos en el mercado. Hay otros más que están apareciendo en los mercados que nosotros aún podemos tener. Pero, si es una enzima la que está generando ese problema, entonces se vio que, ¿por qué no inhibimos esa enzima? Y se tiene un inhibidor del DPP4. Entonces, por tanto, no voy a poner esto, pero lo vamos a quedar directamente con la habilidad de las ingletinas que nosotros producimos. Aquí tenemos la Cetanida, la clitina, que es la que más se está usando actualmente. Aquí, la clitina, y sale la clitina. Términos. Parece que alguien tiene problemas del labio de purina. Entonces, pero estas son las diólogas que tienen que ver. Unas son las incretinas y médicos que hemos visto en las anteriores, que son estas, ¿no? Que van a permitir que sean resistentes al DPP4, pero acá hablamos de inhibidor de ese enzima, ¿no? Entonces, dejamos que nuestras ingredientes propias naturales sean las que resuelvan el problema. Entonces, hay una serie de indicaciones que se dan, ¿no? Exetanida, que es, ¿no? Análogo de GRP, ¿no? Hacen también estudios, reduce la glicemia sin la quina similar, reducción de glicemia contraria mayores. Perfil hipílico, que a veces nos interesa saber en los pacientes, porque estamos hablando de pacientes con síndrome metabólico. Entonces, hay que atacar en forma global e integral a ese paciente, respecto a sus problemas de piel. Pérdida de peso, dosis dependiente. Perfil hipílico, no cambios significativos. Fijera disminución del LD. Hipoglicemia, rara. Casos intestinales, náuseas y vómitos. Diminuyen con el tiempo, mayor de ocho semanas de tratamiento. La liga aglutida, no parece causar náuseas y vómitos. Es problema que pueden llevarnos a una planta de visado. Pero es como requiere mucho por el tema. ¿Qué pasaban? La cita de Cristina, que es un inhibidor del PP4. ¿Cuánto? Tener en cuenta de que hay una serie de preguntas que se pueden hacer para efectos del examen de la próxima semana. Supongo que han salido bien con su último examen. Con mis ocho preguntas que les enviamos. ¿Qué pasaban? 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 1. Mantener la insulina más tiempo y 2. Mejorar el número de células beta que van a tener que ver con la producción de insulina y como un tratamiento previo al inicio de la insulina. 2. Parecen ser seguros los inhibidores de PP4. Hay estudios que hoy por hoy deben haberse relatado más esas experiencias. Entonces queda para finalizar esto un resumen. Aumento de sensibilidad a la insulina hidrógena. Entonces, insulinos sensibilizadores. Acá, ¿cuál tendremos? Acá se va a ver. Claro, insulinos sensibilizadores. Tenemos las queguanidas, que es la metformina. Y las gritazolas, también llamadas teazolidiotas. Más fáciles de gritazolas. ¿Ya? Los que tienen que ver con aumento de depresión y liberación de insulina, o sea, secretagobos, teníamos las sustimulurias y las melidinibas. Reducción de la absorción de glucosa, inhibidores de alfa glucosidasa. Ahí tenemos la carbosa. Y fibra vegetal y deslluvados. Potenciadores sincretíticos, tenemos dos grupos. Los que son miméticos y los inhibidores de la enzima de PP4. Entonces, acá este es inhibidor de la... inhibidores de la enzima de PP4. Y nosotros tenemos los que son incretinimuméticos o análogos de incretines. Y esta es una... la escalera, la principal, la base de todo esto es la nutrición y el ejercicio. Luego, si estamos frente a un paciente diabético tipo 2, empezar con agentes orales, hacer combinaciones. Y la última estrategia, pues, asociarlo a insulina y terminar, obviamente, con insulina. Que es una cosa mucho más compleja ya. ¿No? En los pacientes. Y en todos los niveles siempre, educar al paciente. Muy bien, muchachos. Les agradezco su atención.